La pobreza alcanzó al 55% y la indigencia al 20% durante los tres primeros meses de 2024. Según la medición del INDEC procesada por la Universidad Católica Argentina, hubo un 10% más de pobres en solo un trimestre. Se trata de números de la encuesta permanente de hogares para los principales 32 aglomerados urbanos. Los datos revelan que la pobreza alcanzó al 54,9% de las personas en el primer trimestre de este año, representando un aumento de 9,7 puntos porcentuales con relación a igual periodo de 2023, mostrando el impacto de la devaluación y el ajuste de shock implementado por el gobierno de Javier Migre. En la comparación interanual, la suba fue de 16,2 puntos. En paralelo, la indigencia alcanzó al 20,3% durante este tramo. En total, existen unos 23 millones de pobres. 8,4 millones de ellos son indigentes. Dudas y preocupación por las tardías resoluciones de la jueza Cristina Poser Penso, que recién pocos días atrás decidió investigar el patrimonio de los detenidos, cuando se sabe perfectamente que la desaparición del pequeño Lovanteña estaría ligada a una operación comercial. Asimismo, hoy el periodismo que sigue el caso del nene de 5 años se divide en dos posturas con claros intereses políticos detrás de cada opinión. Mientras la prensa nacional asegura que se estaría ante un caso de trata, los medios locales orientan sus publicaciones a la hipótesis de un problema intrafamiliar. Para Noticias Tarahui, el abogado José Fernando Codazzi, el senador provincial Diego Pellegrini, Claudelina Peña y su hija Macarena, ¿saben qué pasó con el nene oyundo del 9 de julio? Nadie inventa un accidente con la posibilidad de una muerte si no se sabe fehacientemente qué sucedió con la víctima. Imposible dar por fallecido a alguien que por ahí puede aparecer con vida. La Udelina le habría revelado a Fernández Codazzi la verdad. La jueza Poser Penso también tendría parte de esa respuesta, pero se advierte que recibe una fuerte presión desde el Ministerio de Seguridad de la Nación para que dilate lo más posible el proceso hasta que se pueda redactar otra trama. Tanto Noticias Tarahui como el diario 1588 advirtieron, según análisis de causas similares en la justicia federal, que la jueza de Goya no orientó la pesquisa a los contactos de cada uno de los detenidos durante los últimos seis meses para rastrear conexiones. Recién la semana pasada se mostraron sorprendidos por una llamada de más de nueve minutos al teléfono de Doña Catalina desde un número desconocido de Buenos Aires, tiempo después de la desaparición del chico. Para eso, ya habían pasado alrededor de 45 días del hecho. Todo absolutamente raro. Y más extraño aún, cuando la policía federal tiene gente capacitada en estos temas. A Interpol nunca le suministraron información fehaciente, más que fotos de Loan y lo que se lee por la prensa. Tanto que la semana pasada, precisamente el 26 de julio, se movió en soledad ante un dato que se lo había visto al menor en la ciudad de Villarrica, departamento de Guairá en Paraguay. Hay versiones dispersas sobre la hipótesis intrafamiliar que hoy desembocó con el secuestro del celular de César Iván Peña, hermano mayor de Loan. Habría borrado una serie de mensajes y llamadas que mantuvo el día de la desaparición. El muchacho no fue al almuerzo en lo de su abuela, pero estuvo pendiente de la reunión. Se comunicó con una de las hijas de la Udelina de 14 años, a quien le preguntó cómo estaba Loan, y ella le respondió con una foto en primer plano del hermanito. César, que tiene dos aparatos activos, terminó eliminando los chats que mantuvo con la adolescente horas antes de que el niño se perdiera. Antes, extrañamente su prima lo tenía bloqueado hasta la comunicación de ese día. El otro dato es que a José Mariano Peña, padre de Loan, su papá lo abandonó. No quiso reconocerlo, razón por la cual lleva el apellido de Doña Catalina. Tuvieron problemas matrimoniales por los hijos. José Robledo se fue a vivir con su nueva familia, posiblemente a General Roca, Río Negro. Había prácticas que no le gustaban y dicen que Catalina quedó muy dolida. Después, aparecen los comentarios de supuestas tumbas cerca de la vivienda en el Algarrobal. Según indicó María Luisa Noguera, la mamá de Loan, que no tiene buena relación con su suegra. Hoy estaba convocada a una nueva cámara GESEL, a los menores que estuvieron en el almuerzo y fueron a buscar las naranjas. Uno de ellos tiene domicilio en Neuquén. Entre miércoles, jueves y viernes, están citados primero los padres, después tres hermanos y, por último, la abuela de Loan. Mañana martes, los vecinos Diego y Vicenta Luque y la perito grafóloga María Lescano. Está en Mendoza todo bastante siniestro y por momentos novelesco. Y a pesar de lo que suceda y de las vueltas de rosca que se le dé, es difícil que el caso no sea de trata. Preocupación en esquina por un caso de violencia policial ocurrido semanas atrás en horas de la madrugada, en el que fue agredido un hombre identificado como Fabián Sotero y también su hijo de 11 años. Tras el violento ataque no le quisieron tomar la denuncia en la comisaría segunda, tampoco le realizaron la revisación médica. El forense se negó a hacerla, por temor a represalias de los jefes de la fuerza. La acusación recién le recibieron en la comisaría de la mujer y el niño. El menor habría sido pateado en su pierna por los uniformados. Días posteriores, los tres efectivos que protagonizaron la golpiza fueron trasladados a otra dependencia, dos de ellos a Pueblo Libertador. Sotero, quien tiene un negocio de comidas con delivery, también se dedica a la política. En las últimas elecciones de 2023, fue candidato a concejal por la Alianza Oficialista Encuentro por Corrientes. Se supo que la policía justificó su accionar aseverando, que Sotero cuando le detuvieron su automóvil para un control de rutina, se encontraba ebrio y que quiso agredirlos. Aunque el descargo llama poderosamente la atención, porque finalmente Sotero nunca fue detenido por resistencia a la autoridad. A mí me puede pegar, a mí me puede hacer cualquier cosa. Pero a mi hijo que tiene 11 años, que no sabe ni qué, o sea, un tipo, un gurí sano. Que yo siempre le digo tener respeto a la policía, acercarte a la policía si necesita algo. Y hoy nos acercamos a la policía a preguntarle qué necesitaba y nos mata a palo, hermano. No, 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 no. No, 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 no.